Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. Pues aquí les traigo la receta de unos bolobanes deliciosos de mi tierra, de Veracruz. Muy ricos, muy conocidos allá. Es un antojito callejero que pues nadie se puede resistir a probarlos. Y bueno, en esta ocasión yo los voy a rellenar de carne polaca que ya en un video anterior les compartí la receta. Es carne polaca de pollo, también la pueden hacer de cerdo. Y otros van a ser de jamón con queso. Y voy a utilizar un huevo para barnizar. Yo ya compré la masa hecha, es pasta hojaldrada. En otro video les voy a compartir la receta de cómo hacerla, porque sí es un poquito laboriosa. Entonces bueno, para mí se me hizo más práctico comprarla ya hecha. La venden en cualquier supermercado, en alguna panadería. Y pues no es muy cara. Entonces yo creo que vale la pena ahorrarnos ese procedimiento. Y bueno, empezamos. Aquí donde voy a extender mi masa, voy a poner un poco de harina para que no se me pegue. Así suficiente. Y empiezo a extender mi masa. Y empiezo a extender mi masa. Ya está extendida la masa. No les debe de quedar ni muy delgadita ni muy gruesa, más o menos de unos 3, 4 milímetros. Y yo voy a cortar los bolobanes con este cortador de galletas que es redondo. Tiene un diámetro más o menos de 10 centímetros. Y empiezo a cortarlos. Así nos tiene que quedar el disco. Vamos a ocupar dos discos para cada bolobán. Bueno, voy a terminar de cortar para empezar a rellenar. Ahora sí, ya que están cortados, les empiezo a poner el relleno. Quito esta parte. Y esta después la vuelvo a amasar. La vuelvo a extender. Y este, para seguir cortando más bolobanes. Y aquí le voy poniendo. Ya el relleno, la cantidad es al gusto de ustedes. Pero que vayan pues bien servidos, ¿verdad? Ya el relleno, la cantidad es al gusto de ustedes. Ya que tienen el relleno, ahora los voy a barnizar aquí alrededor de cada bolobán para que se pegue la tapa de encima. Y ahora sí, empiezo a taparlos. Aquí se la pongo encima y le voy presionando con mi dedo. Estos son redonditos, pero también se pueden hacer como triángulos. Y esos son pues los más conocidos, ¿verdad? Los triangulares. Y aquí pego bien para que no se les salga el relleno. Así le hago a todo hasta terminar. Así debe de quedar. Ahora sigo con todos para meterlos a hornear. Bueno, ya aquí ya hice 12. Compré 2 kilos de masa y yo siento que me van a salir como de 28 a 30 bolobanes, más o menos. Ya que están rellenos y con su tapita, ahora los voy a barnizar con huevo. Para esto yo ya tengo precalentando mi horno a 200 grados. Y ya ahorita que los precaliento por 10 minutos y los meto a hornear por 15 a 20 minutos más o menos. Ahí le voy calculando hasta que queden como doraditos. Pero sí, yo creo que en 15 minutos ya están listos. En horno previamente calentado a 200 grados. Y ya está listo. Pues ya están listos para ir al horno. No es necesario engrasar la charola porque no se pegan. Es una masa que lleva bastante grasa, entonces no necesita que la engracemos. Y también chequen que queden bien selladitos para que el relleno no se vaya a salir. Bueno, ahorita los voy a hornear y en cuanto salga les muestro el resultado. Pues ya salieron los bolobanes. Vean qué bonitos quedaron. Estuvieron 25 minutos en el horno a 200 grados. Recuerden también que cada horno es diferente. Unos tienen más potencia que otros. Y bueno, el color debe de quedar así doradito, no quemado. Y ahí están. Ya nada más voy a dejar que se enfríen para probar a ver qué tal quedaron. Bueno, pues ya se enfriaron los bolobanes. Vean qué bonitos quedaron. Muy fáciles de hacer si compramos la masa ya hecha. Y también los rellenos los pueden hacer de camarón, de jaiba, de atún, dulces. Inclusive también se hacen dulces. Los tradicionales, así como que los más conocidos, son los de camarón y los de jaiba. Y bueno, ahorita lo voy a probar a ver qué tal. Este es de queso, de queso con jamón. Deliciosos. Me encantaría invitarles, pero bueno, pues no se puede. Espero se animen a hacer la receta y me platiquen qué tal les pareció. Muchísimas gracias a las personas que ya se suscribieron, a los que me regalan un like en cada video. Se los agradezco de corazón. Y bueno, nos vemos en el próximo video. A ver qué otra receta les comparto. Muchísimas gracias.